Tengo 191 ¿Rompe? ¿Mira? ¿Vale ya rompe? Ahí, en la izquierda El jugo de izquierda ¡Ey! 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 ¡Señor se puede que ver seguí! ¡No hay buena idea! ¡¿ lessen los supervisos?! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ellas ni entiendas! ¡No estamos besando! ¡A ver si doesn't fitары! ¡No let me van a jugar! También, ¿Has ya como alguien que ve?" Ya está jugando a la cabeza Tan cocina Dejo la cabeza Buena Buena LA Más no quiero No quiero aquí drainage Cuando quieras te lo creas, pa' Oh my God ¿Qué pasa, puta? Cuidado, que van a venir con el bar Calla, calla, calla Cuando abra, cuando abra ¿Bien? Que no llores, gente ¿Quien? ¿Tiene un problema muy bien? Déjame laadora ¿quiera foi o funcionando? No, 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 yo Dios ¡No, no, no! ¿Cuándo Infinityumpyhorse va a partir de hoy? ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va con el whiteboard? ¿Se va con el whiteboard? ¿Aquí? ¿Se va con el whiteboard? ¿Se va con el whiteboard? ¿Se va con el snipe? ¡Gabri, Dios! ¡Es que! ¡Es que están ahí! ¡Sí, sigue! ¡Puta! ¡Espera! ¡No dispara! ¡No dispara! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, ya no disparo dentro! Tengo 8 pequeñines Tengo 8 pequeñines ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo una escopeta, voy a llorar ¿Qué pasa? ¡Está bien! ¡Está bien! Le caemos, le caemos, le caemos en la cara No, no, le hemos caído en la cara I still see your shadows in my room Can't take back the love that I gave you Is to the point why I love and I hate you And I cannot change you so I must replace you Easier said than done I thought you were the one listening to my heart Is that on my head You found another one but I am the better one I won't let you forget me You left me falling and landing inside my grave If I know that you want me dead Eso, ¿te imaginas que te haces las ventas aquí? Ya bueno tío, tampoco entiendo la opinión De los genders de este hombre tío ¡Bueno! De esto, ¿te es eso? ¡Pueno! No, no, no! Me he hecho. No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! De acuerdo con mi parte Se os vamos a preguntar ¡Seis tiene que ir suerte! ¡Bueno! No lo tengo. También me han hecho lo de la Yolvedol. ¡Aaah! ¿Está cayendo? No estás disparando. Me parece un efecto en creativo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Tú, ¿eh? Hacerle presente. ¿No vas a prender? ¿No lo querés? ¿Qué estás? ¿Está aquí a...? ¿Eh? ¿Ultima de...? Una escapulada. ¿Qué te lo he hecho? O sea, había gente de las... ¿Pero qué? Espérate... ¡Otra! ¡Otra! ¡Ey! Hay una escopeta mejor que esta... Es que es la skin. ¡Tengo que tener mi skin! Es una pajutita. ¡Pero qué... ¿Como? Ah, esta es lo que te... Ven, sentí, estoy descuento Al sitio de거�alo opuesto Caliente, otra vez 290 de olva Vale, vale, no, Caliente uno se llama Tomás Empor- 對 ¿Como?. Se llama Tomás Emporja ¿Gual? ¡Suscríbete al canal!